Con 34 años en el poder, la dictadura de Alfredo Stroessner fue una de las más largas en el continente, que generó cerca de 4.000 desaparecidos. En 1959, el Movimiento 14 de Mayo, conformado por jóvenes idealistas fervorosos refugiados en Argentina, intentan incursionar en Paraguay, desde Posadas hacia Encarnación por el río Paraná, para comenzar una guerrilla que les permita establecer la democracia en el vecino país. Esta historia es contada con un relato atrapante, viviendo cada acontecimiento con gran intensidad por su autor Rubén Morel y publicado por la Editorial Universitaria. El libro fue presentado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ante la música de Walter Cataldo y con un modo de conversatorio, del que participaron el cónsul de Paraguay Rafael Agustín Goiború y el sobreviviente de la dictadura y compañero de trabajo en Radio Provincia, Rubén Ayala Ferreira. Con la presencia de periodistas, docentes, escritores y otros actores sociales, Morel contó detalles de su obra literaria, mientras que Ayala Ferreira estremeció al público con los relatos sobre las torturas que le tocaron padecer luego de haber sido apresado por los militares. La historia se escribe con sueños y con héroes que luchan por conseguirlos. León Putá, una realidad que toca de cerca también a la historia de misiones.